Ahora, ¿qué salió a decir los medios de comunicación argentinos? Canelo, tú sabes bien que solo fue un descuido. ¿Ustedes creen que esto es un descuido? Lo estaban disfrutando, o sea, y alguien alcanzó a grabar. O sea, aquí se ve que el señor ya había pisoteado la camiseta, ya se habían burlado, ya, este, inclusive a veces es denigrante lo que hacen. Se pasan las camisetas por áreas, por zonas, que es un insulto, mi querida familia. O sea, y ya, aquí se ve como ya la habían pisoteado. Y repito, trae la bandera de México. Ahora, seguimos leyendo y dice así. Este, tú sabes que fue un descuido y que si de faltas al respeto se trata, hay muchas peores que se hacen desde países del norte como el México. Dice, no descarto que Messi pida una disculpa. Bueno, pues hasta el momento no ha pedido ninguna disculpa a este personaje. Mexicanos piden que esta persona sea declarada no grata porque no es posible que ya pasaron más de 24 horas y esta diva, este señor que se siente el mejor, no tenga la decencia de disculparse que es que porque nos metió dos goles. Fíjense el nivel, mi querida familia, que estamos viendo en estos momentos. Aquí queremos a México. Lo deportivo es lo deportivo y lo demás es pura payasada. Payasada es festejar en el estadio. Payasada es decir, les dije que les íbamos a ganar. Está bien, está bien, está bien. Así es la afición. Pero repito, ya meterse con símbolos patros y andárselos pasando ahí por los... Pues ya saben, mi querida familia, no hay necesidad de caer tan bajo como lo hicieron estos señores, estos argentinos, este grupo irrespetuoso, ¿no? Entonces que vayan y pisoteen la camisa de su abuela con todo respeto, ¿no? Si a esas vamos. Ahora, la gente le empezó a decir al Canelo que lo estimaban mucho en Argentina y el Canelo les dijo, a ver, espérense, a ver, espérense, espérense, espérense. Uno no se está metiendo con la gente argentina, con el pueblo de Argentina, abrazos y mucho cariño. Yo respeto mucho al país. Lo que no se me hace bien son las faltas de esta selección a mi país, a mi México. Esto no es con el país, ojo, ¿no? Y lo pone muy en claro el Canelo. Ahora, lo que a mí me llamó la atención del Canelo Álvarez, mi querida familia, que inclusive aquí hay varios tuits a continuación, es como la prensa de medios de comunicación tradicionales en deportes quiso censurarlo. O sea, quiso callarlo de que no hablara de la corrupción que existe en fútbol. Creo que hemos hecho un buen trabajo, este... Hemos hecho un buen trabajo en política, en deportes, pero David Feitelson, o sea, lo quiso censurar. Le dijo que qué tontería era andar ofendiéndose si hacen eso con la bandera o con la camisa, que eso es lo de menos. Pues qué tristeza que existan personas así, que se llenen los bolsillos de estos medios de comunicación de deportes mexicanos, gracias al fútbol mexicano, y que a unas habiendas de que arreglan los partidos le mientan al pueblo mexicano. Son tan chayoteros como también López Dóriga y Adela Micha, que daban noticias políticas, sociales, a modo, ¿no? Y aquí, bueno, el Canelo Álvarez también le dijo que cuando quiera le partía ahí su mandarina en gajos. Y le dice, qué cobarde tú, cabrón, ¿por qué cuando me tienes enfrente no me dices, no, las cosas? Y aquí, bueno, pues lo atacó porque David Feitelson, que es un comunicador de ESPN, que también es un medio chayoterísimo, que lucran cañón, uno ya no puede ver los partidos porque tiene que andar pagando. La millonada dice, bueno, conmigo sí, a mí seguro me noqueas, pero yo insisto, ¿por qué en lugar de perder el tiempo en polémicas baratas no buscas una revancha con el ruso, no? Aquí ya se empezó a meter, déjame en paz, déjame en paz a Messi, o sea, defendiendo a Messi por encima de... Y yo no, yo, a ver, yo, a ver, ojo, yo no estoy pidiendo respeto para la selección, ¿no? O sea, yo a la selección estoy muy triste haber enterado que se vendió este partido, yo no estoy respetando a la selección, pero que la selección y la liga mexicana no nos metan a los mexicanos y que nos vean como el payaso de las cachetadas en Catar. Porque además de todo esto, unos de la prensa de Argentina salieron a decir, ay, qué hipócrita los mexicanos, ellos insultan cuando van a meter el gol y hacen el, eh, ya ustedes se acordarán. Pero a ver, qué hipócrita más es la FIFA y por qué estos medios de ESPN, Fox Sport y lo que ustedes quieran, no hablan de eso. Haber realizado un, mi querida familia, un mundial en un lugar donde no hay derechos humanos, a tal grado que una persona quiso, se metió aquí, se metió aquí al partido, aquí lo logramos ver en pantalla, con una bandera de los derechos LGBT y rápidamente entró la seguridad para ponerle unos cuerazos. Aquí lo estamos viendo, va corriendo, lo agarran, aquí, esto fue en el partido de Portugal y aquí es donde lo agarran básicamente, ¿no? Aquí lo estamos viendo y se lo llevan. No lo reproduzco porque son bien, bien envidiosos los medios de comunicación de deportes, a tal grado que te denuncian ante YouTube por su contenido exclusivo. Pero bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? Esta hipocresía que existe en los medios de deportes. Y digo, no es la primera vez, aquí una argentina también dio un concierto en la Ciudad de México, Casu, Casu, no sé, es la nueva novia de Christian Nodal, la verdad eso viene sobrando, que hizo un comentario contra los mexicanos, yo no sé si la señora está hueca, si la que le dio dinero ese día fueron mexicanos por irla a escuchar y salió insultando a los mexicanos y la terminaron agucheando y era una argentina. Entonces les digo que desde el otro día andan muy subiditos, como si alguien les hubiera dicho péguenle, denle, ¿no? A los mexicanos, faltenles al respeto. Y no, se toparon con pared, aquí nadie nos va a venir a insultar y mucho menos por un partido. Así que que se serenen, que se aplaquen, porque podrán ser muy ricos, muy millonarios, muy futbolistas y lo que sea, pero respeto y respeto. Y así lo voy a dejar claro, ¿no? O sea, el respeto es el que debe de existir entre las naciones. Ahora, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Como diría nuestro expresidente Benito Juárez. Pues bueno, siguiendo con la información, tenemos que, y no es la primera vez que pasa, y yo lo denuncié en el charro político y agradezco a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tomó cartas en el asunto. Franceses se limpiaron, estudiantes que vinieron de intercambio acá a México, se limpiaron las partes, mi querida familia, con una bandera mexicana. En automático fueron deportados. ¿Qué son esas faltas de respeto? ¿Se imaginan que uno anduviera haciendo eso en otro país? Olvídate, no la cuentas, ni regresas, para que me entiendas. Entonces, es importante, y claro que hay una ley que respalda esto, que son los símbolos patrios de nuestro país. ¿Cuáles son los castigos en México por el mal uso de los símbolos? En este caso, bueno, pues que los deportaron. Familia, yo soy Juncal, déjame en los comentarios qué opinas al respecto de toda esta información. Por mí podrá ser Juan Camanei, pero no vamos a tolerar estas faltas de respeto, porque México así no se lleva. Yo soy Juncal Solano, el pueblo de México así no se lleva. Yo soy Juncal Solano para el charro político. No olvides compartir este video, y si a los vendepatrias prefieren andar defendiendo a ese señor argentino por ser futbolista, pues qué tristeza que valga más un gol que la patria entera. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.